Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasio y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Les quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Y mientras tanto Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras Les quisiera detener Pero un día se viste cada día Pero un día se irán de casa Entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Enseñarles cada día Enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles Mi corazón Ay, ay, ay Quisiera detener Ay, ay Ay, no, me encanta, me encanta